En este segundo ciclo de ARPA, partiremos con una muestra del estilo y sonoridad propiamente chilena en manos de Ana Flores. Se puede reconocer la similitud de ejecución con la profesora Viviana Morales, que se presentó en el último capítulo del primer ciclo. Esta sonoridad corresponde al Chile profundo, campesino de nuestro país. La sencillez del toquío en su rol solista y también como acompañante del canto nos remite a una estética y cosmovisión de ese mundo, representando al ámbito y sociedad rural en su dimensión más íntima. Como introducción se explican distintas posiciones de los dedos de la mano derecha sobre las cuerdas del ARPA, que corresponden a formas muy tradicionales chilenas. A continuación, en su rol solista se presentará un repertorio venido de los salones de 1900, vals, mazurca, polca y evanera. En este ambiente más elevado, el sonido chileno se asoma en su ejecución, con la yema de los dedos sobre las cuerdas más sueltas, que lo caracteriza manteniendo su sencillez. Posteriormente, el ARPA como acompañamiento al canto en diferentes géneros musicales presentes en el folclor de la zona central. Destacamos que el instrumento presente en este capítulo es un ARPA chilena en su diseño y estructura, y con más de 100 años de vida. Bueno, quiero hablar un poco acerca de la mano derecha y de las posiciones que puede tener, por tradición, en el ARPA chilena. Esto a mí me fue enseñado por Margot. No soy muy especialista en la historia, no tengo mucho tiempo de esto, pero lo aplico de manera, diría, como natural. Entonces, yo uso mucho trabajar por sexta. Por ejemplo, esto. La Isabel Fuentes decía que esa forma es muy chilena, característica chilena. Claro. Bueno, yo creo que por eso a mí me sale tan obvio cuando yo saco cuestiones, es que siempre se me va a trabajar en sexta la mano derecha. Claro, y en este caso tú estás tocando el acorde de la mayor, pero tienes el la en el pulgar y acá tienes un mi. Claro. Más grave. Claro. Pero estoy en la octava alta del la aquí. Claro. Estás trabajando con el la más alto. ¿Ya? Esa es una forma. Después tenemos esto, donde incluyo el mi de abajo. Tienes la octava. Tengo la octava. Y luego tienes la tercera acá. O sea, es como una sexta y una tercera. Con agregado, ¿no es cierto? De, claro, con una tercera, que es la octava de abajo del mi. Claro. O sea, estoy repitiendo alta. Eso también se puede hacer aquí. Aquí tengo otra cosa. Es que ibas a trabajar por tercera. Voy trabajando por tercera, pero agregando una otra cuerda acá. En este caso tienes el la arriba. Claro. Ah, tienes como un acorde. Es un acorde. Es una primera inversión. Es decir, está la tercera en el bajo, luego viene la quinta y la tónica que es la, en la, en este caso, está en el pulgar. Y con esto, ¿no es cierto? Acorde completo que se puede mover subiendo, bajando. Y lo otro es ya trabajar por tercera, que sería esto. Por tercera. A mí no me resulta tan cómodo, pero lo uso. En los temas que toqué, por ejemplo, el bass tocado por tercera, donde de repente habrá sexta. Mezclo, ¿no? Pero esto va a sacar melodía. Por tercera. Que es como normalmente cuando canta un dúo, ¿no es cierto? Se canta en terceras paralelas, es un poco lo que está haciendo el arpa aquí. ¿Y la mano izquierda cómo trabaja? La mano izquierda yo la mantengo, a lo mejor hay, no sé, arpistas más manduchos que yo, pero yo la mano izquierda la trabajo haciendo. O sea, tengo el acorde completo, ¿no es cierto? Lo mismo que estaba haciendo aquí recién, pero le agrego la octava, que es la tónica, ¿no es cierto? Que en este caso es la, porque al final el la esta arpa. Y esta es la. ¿Acorde y arpegio también? Claro. Acorde y arpegio. Puede ser tocado un bloque. Depende de cuál sea la rítmica que estés haciendo o como quieras adornar, ¿no? En el arpa, lo que yo he visto como arpa de rodeo, ¿no es cierto? Que se usa, y yo creo que viene mucho del arpa paraguaya, que se usa mucho el arpegio y usarlo más como bajo, como hacen los bajos en las orquestas, ¿no? Por ejemplo, la cueca. Cuando la cueca. Más chileno. Más campesino. Es más, más moderno siento yo, más actual, esa rítmica, que se da mucho los bajos cuando tocan los bajistas, copian los huecos, o sea, ta, 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 pa, pa, pa. Yo recuerdo haber visto una película, sí, quizá de los años 50, donde incluso tomaban el mástil del arpa y hacían los bajos desde acá. Claro, bueno, me imagino que sea. Pero eso es mexicano. Claro, en lo chileno, yo siento que en general, esta es mi percepción y es mi reflexión respecto a lo que es la forma de tocar un instrumento, así como es la forma de bailar o de cantar, que es muy orgánico, tiene que ser, tiene que ser algo que de alguna manera se incorpore al cuerpo y que desde el cuerpo salga, ¿no? Lo que al cuerpo le resulte cómodo. Cualquier cosa, o sea, así es como yo toco el arpa, el arpa para mí es una cuestión muy natural y lo toco de manera orgánica. Ahora, nunca voy a hacer una tremenda arpista porque no me interesa tampoco, no me va a tocar el pájaro campana ni el arpa paraguaya, que hay demasiados representantes de eso. En cambio, esta arpa chilena, que es una arpa más modosita, más íntima, diría yo, de acompañamiento al canto, preferentemente, cuando acompaña al canto. En la muestra que grabé ahora, encontré melodías de arpa antiguas, muy antiguas, ¿no es cierto?, que son de corte salonero, ¿no? Pero ya acompañando el canto es otra cosa, ¿sí? Así que, bueno, un poco a ver si sirve de claridad para quien quiera incursionar en este maravilloso instrumento y por Dios que hace falta, el arpa chilena tocada a la manera de Chile, del cual tú puedas reconocer que este sonido es Chile y no es otra cosa, ¿no? Sin menospreciar. Y para quien recién está aprendiendo, por ejemplo, ¿qué podría ser más adecuado? ¿Partir por la mano derecha? La verdad es que lo ideal es que uno trabaje las dos manos, o sea, hay ejercicios que son relativamente, bueno, para mí ya ahora son simples, pero cuando partí me costaba, que es un poco ir haciendo, aquí yo tengo un acorde completo, ¿no es cierto?, agregándola a la sexta, y aquí tengo un acorde completo, en las dos manos, entonces yo puedo hacer esto, y lo ideal de esto es que sea parejo, que se deba ya dando el mismo tiempo a cada nota, vamos subiendo, vamos adquiriendo soltura en los dedos, ¿no es cierto?, y después bajamos en bloque, vamos aprendiendo a reconocer y a ir poniendo los dedos de manera más automática en las cuerdas, ¿sí?, porque al principio en un pucha tiene que estar mirando, pero después te acostumbras a no mirar, sobre todo a mí me pasa que descubrí que yo no miro mucho la mano derecha, lo que hace, por supuesto que después de haber ensayado mucho, y la mano derecha ya se va sola y estoy más atenta a la mano izquierda, para no equivocarme en los acordes, ¿no?, me inseguriza más esto, y lo demás sale solo, de repente descubres que ya tienes adquirido qué salto tienes que dar para dar una nota o un acorde o qué sé yo, depende de la figura musical que estés haciendo. Y el tema de la relajación de la mano. Ah, pero súper importante. Yo soy víctima de la neura, que tiendo a, de repente me descubro que estoy con los hombros prácticamente en las orejas y que, y todas las manos tensas, qué sé yo, cuando me doy cuenta empiezo a hacer el trabajo como mental de ir soltando como todo el cuerpo, incluyendo las piernas, porque a mí yo hasta las piernas se me, se me rigidizan. Entonces es importante, súper importante para el instrumento que sea, adquirir relajación, ¿no? Eh, parte de las cosas que no tienen que trabajar cuando se meten a estas alturas. Yo me metí muy tarde en el arpa, ¿no? A lo mejor si hubiera, yo a los 20 años hubiera estado trabajando como, yo con la guitarra partía a los 12 años, si hubiera partido con el palmo a la misma edad, también me estaría peinando con el palmo a lo mejor. A lo mejor. Nunca se sabe. Porque no basta eso. Pero sí que es importante ir adquiriendo, entonces, pues tú ya, es tan natural poner los dedos en un instrumento para lograr los sonidos que tú quieres, ¿no? Pero la relajación es fundamental, ¿no? Eso es importante. Toda la relajación completa del cuerpo, no solamente las manos, los brazos, también el cuerpo, ¿no? Se adquiere con conciencia. Ya, listo. Muchas gracias. De nada. Voy a partir tocando un vals en el arpa. Este vals tiene la particularidad que fue enseñado por mi abuela materna en la guitarra. Y yo lo traspuse al arpa. Entonces, no sé cómo se llama, pero esto es lo que resulta. ¿No? Barsencito tocado por tercera, ¿no? Principalmente con, por ahí, una pasadita sexta. Pero es un vals sencillo. Como les digo, hay una transposición de guitarra a arpa. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a tocar ahora, vamos a tocar una mazurka. Una mazurka que tiene una pequeña historia. Era una mazurca que tocaba Pepe Molina, ese arpista maravilloso, un señor caballero del arpa, y él se la enseñó a doña Isabel Fuentes, a la Chavelita Fuentes, de las Morenitas, pero le enseñó una parte. Entonces, estaba como guacha la mazurca, la mazurca requiere de una segunda parte por una cuestión de la danza, entonces con mucha humildad me atreví a crearle una segunda parte, con la venia de la maestra Isabel Fuentes, pues se la mandé y ya me dijo que estaba muy bien. Así que, va esta mazurca que no tiene nombre, pero que tiene una parte entregada por tradición de Pepe Molina, y una segunda parte que fue una creación mía en base a los parámetros de la tradición. Así que, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? ¡Gracias por ver el video! 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 A continuación, vamos a presentar tres polkas que fueron recopiladas por el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile, y que están en el disco Música de los años 50, realizado recientemente por Víctor Rondón, una compilación, y de ahí podemos rescatar estas tres polkas. ¿Y quiénes tocan? Doña Carmen Zúñiga, doña Carmen Zúñiga, ella está en la cultura de Arpa, y está acompañada por don Pepe Molina, que ya fue nombrado antes a raíz de una mazurca. Así que yo recibí el archivo, y lo mandó María Eugenia, y yo la saqué de esta manera, o sea, a la manera chilena. Es arpa chilena, bueno, doña Carmen Zúñiga tocaba al modo chileno también. Entonces, vamos con estas tres polkas a ver qué pasa. Música 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 Vamos a finalizar este pequeño ciclo donde el arpa está en un papel de solista, ¿no es cierto? No era mucho material el que había respecto al arpa como instrumento melódico solista, no hay mucho material. Si ustedes se fijan, la mayor parte de lo que hicimos acá es de origen salonero, ¿no? Pero existen estas piecacitas y hay que tomarlas en cuenta, son pequeñas joyitas que están por ahí. Y vamos a finalizar entonces con una habanera, que es uno de los grandes, como se llama, géneros musicales del salón, que fueron muy populares además, de las cuales después de bien el tango, ¿no? Esta es una habanera que doña Isabel Fuentes escuchó cuando ella era muy niña, ahora está hablando de 6, 7 años creo, la escuchó alguna vez a una señora que la cantó y la tocó. Y a ella le quedó en la memoria, se le fue la letra, el texto se le desapareció, se le olvidó, pero la melodía la quedó y ella la sacó en arpa. Y yo, escuchando una grabación de ella y con su venia, yo la saqué de manera, digamos, con el tipo de arpa que yo tocó, una arpa muy chilena de sonido, si ustedes ven, ¿no? Entonces, esta es mi versión de una habanera que según entiendo se llama El Palmar. Ahora, si alguien la conoce y sabe que se llama de otra manera, háganoslo saber, por favor, porque así es, con el folclor pasa eso, ¿no? Con la música tradicional. Entonces, vamos con esta habanera que es preciosa. ¡Gracias! 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 En esta segunda parte de este ciclo de arpa, vamos a presentar el arpa como acompañamiento del canto, y queremos presentar otros géneros musicales, además de la cueca y la tonada, en los cuales el arpa puede participar y de muy buena forma como acompañante. Vamos a partir por un sombrerito recopilado por Margot Loyola, y en este caso Ana va a hacer la primera voz y a mí me va a corresponder hacer una segunda alta. Aviso porque la voz aguda no necesariamente es la primera voz en este caso. La primera voz la está haciendo Ana Flores. ¿Nos vamos? ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a terminar este mini programa relacionado con el arpa trayendo en nuestras voces una tonada preciosa que corresponde a las tonadas que vienen desde Argentina por la forma descendente del canto y la forma de tocarse hay varias versiones, la tocaba mucho y la versión que yo tengo en la cabeza y con María Eugenia creo que por ahí vamos, era la que hacía Tilita González esa gran cultora de arpa y guitarra y que cantaba maravilloso y que ya no está entre nosotros acá Tú dices que no me quieres Tú dices que no me quieres Tú dices que no me quieres ¿Por qué no me quieres Yo me muero por quererte Solo por quererte a ti Yo me muero por quererte Solo por quererte a ti Ay, sí, 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 sí Amén. 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 Amén.